El amor enamorado El amor enamorado Tranquilo no puede estar Tranquilo no puede estar El chorro enamorado El chorro enamorado Tranquilo no puede estar Tranquilo no puede estar El perra de tu chorita El perra de tu chorita A que hora lo voy a encontrar A que hora lo voy a encontrar El perra de tu chorita El perra de tu chorita A que hora lo voy a encontrar A que hora lo voy a encontrar El perra de tu chorita 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 ¡Pues todo pocho y sombrero! ¿Cuándo te vas a cholar? ¡Cuándo te vas a cholar! ¡Pues todo pocho y sombrero! ¡Pues todo pocho y sombrero! La vida de enamorado yo no lo quiero tener No tengo miedo y niñez solo por una mujer La vida del enamorado yo no lo quiero tener, no se comen este duerme, solo por una mujer. La vida del enamorado yo no lo quiero tener, no se comen este duerme, solo por una mujer. La vida del enamorado yo no lo quiero tener, no se comen este duerme, solo por una mujer.